Hola, ¿qué tal querida hermana mía y cuñada de Anitta? Te saludamos, ¿no es cierto Anitta? Sí, felicidades. Te deseamos muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Amén. Y que la gracia del Señor sea contigo. Y ojalá que, pues, estos días los pases rápido y podamos cantar juntos victoria en el Señor, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él siempre está con nosotros, Marta. Pero en este momento no tengo mucho tiempo. Me dijeron que cantara poquito y hablara mucho. Pero, Marta, capullito de rosa. No, esa no la sé. Mejor, mejor, mejor. ¿Qué dijimos que vamos a cantar? Dios te bendiga. Exacto. Ahí te va. Dios te bendiga. Es mi deseo. Dios te bendiga, Martita. Dios te bendiga, Martita. Dios te bendiga, mi hermana. Marta. Dios te bendiga, Martita. Dios te bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones y felicidades y que tengas muchos cumpleaños más. Amén. Pero, sobre todo, el Señor te saque avante a través de este sustito que te dio la vida. Pero es un susto nada más. Pero no es de veras. La gracia del Señor estará contigo siempre, será contigo siempre, que sea contigo y con tus hijos. Dios los bendiga a todos. Así es que, bendiciones de parte del Señor, Marta. Hemos estado todas las noches orando por ti. Como no te imaginas, todas las noches, todas las noches. Hemos estado en la presencia del Señor, pidiéndole que sea tu Salvador, tu Sanador y tu Redentor en todo. Bendiciones. Amén. Amén. Hola, Marta. Me da mucho gusto saludarte, aunque sea así, de mentiritas. Pero de de veras, que estamos orando por ti. Y nos has metido en una cadena de oración muy hermosa. Sabemos que Dios tiene un propósito muy lindo en tu vida. Él nos llena de favores y de misericordias. Y dice un texto que, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y el coro que voy a cantar, lo cantaba siempre en mi voluntariado, en los hospitales donde voy. Siempre lo quiero cantar y la gente es transformada, es tocada. Yo sé que va a tocar también tu vida. Ok. Con mi mano extendida, tocaré a mí, Jesús. Y así tocaré a mi hermana, y sabrás que toqué a Jesús. Con mi mano extendida, con mi mano extendida, tocaré a mí, Jesús. Y así tocaré a mi hermana, y sabrás que toqué a Jesús. Ok, Marza, esperamos vernos pronto. Aquí estamos pendientes de ti. Nos has puesto en una cadena de oración muy hermosa. El caso es que nos vemos pronto con el favor de Dios. Saludos, Marta. Qué alegría poder saludarte en este día. Y saber que ya estás en recuperación. Dios es grande y muy penébola con nosotros y nos concede la vida para poder seguir alabándole y glorificándole. Que tú sigas cantándole como siempre sabemos que lo vas a hacer. Hemos estado orando por ti y nos hemos estado gozando, sabiendo que estás bien. Gracias a Dios por ello. Te amamos, te mandamos un abrazo y sigue fortaleciéndote. Marta, pues, a Dios gracias porque sus promesas han sido fieles y verdaderas en ti. Qué bueno que estás rodeada de tus hijos. Oramos para que el Señor les bendiga y te disfruten y todos sean bendecidos por esa característica muy singular tuya. Nosotros desde acá te bendecimos y oramos para que el Señor tenga su mano sobre ti. Te amamos, te queremos mucho y qué alegría, qué alegría, qué alegría que tú estés restaurada. Amén, gracias. Consérvate en salud y que el Señor te bendiga. Tía, solo queremos darte un saludo, decirte que te amamos y que esperamos pronto verte aquí de parte de Jorge y Susi. Nos vemos pronto, tía. Bendiciones. Adiós. Bye.